porque me pasa el tiempo y me doy cuenta de que es mentira. Pero bueno, el pasado ya es pisado, yo estoy, la verdad, contento porque estoy jugando en un club la verdad que es muy grande, es muy hermosa, es muy dependiente y lo único que quiero es que llegue el día para volver a jugar y demostrar que que lo que soy como jugador y nada más, después ya me acostumbré a las críticas y la tengo que asumir de tal modo. Oiga, también se había dicho, perdón, se había dicho, hablando porque no he querido el tema, por eso, de esa relación de tu mujer, de Vanucci, como que la habías golpeado, incluso ha habido denuncia. No, pero el pasado es muy, es muy loco, a mí eso es lo que me ha dado medio bronca porque fui uno, un hombre en toda la relación, cuando ella dijo que yo la golpeé yo estaba jugando en México y cuando ella la echaron de bailando ella se fue a vivir conmigo a México y la verdad que no lo entendía, yo estaba tan ciego, tan en con, como se dice la palabra, que no me daba cuenta, pero bueno, después, menos mal que no tuvimos ni un hijo porque la verdad que iba a ser una relación enferma porque sinceramente a mí me enfermó la vida y yo soy una persona que me conoce, que soy muy alegre y en ese momento, si usted pone un toque cuando me casé, estaba con una cara de culo impresionante. Sí, pero ¿sabes? ¿sabes qué es verdad? Recuerdo perfectamente, nosotros teníamos un móvil y es verdad, estaba sentado, mientras todos bailaban, ella mostraba el anillo, me acuerdo, entonces estaba sentado, ¿por qué? ¿qué pasaba? Lo que pasa es que me dejé llevar, creo que una situación que, hoy que soy más grande, yo estaba en River, me casé un día cuando River estaba mal, y bueno, lo pagué como lo pagué, me fui de River, me fui mal, no con los compañeros, porque los compañeros saben todo lo que yo trataba de dar al equipo, con la gente, hay gente que me quiere, hay gente que no, pero bueno, son momentos que uno en la vida de chico tiene que pasar, pero ahora me quedo de re tranquilo porque tengo una familia excelente, tengo a mi hija, que es lo que me hace vivir día a día. Pero, bueno, ¿vos decidiste casarte o ella quiso que se lleve adelante ese casamiento? No, en ese momento fue la idea de los dos, pero es como que no lo supe manejar, la verdad que se me sobrepasó todo, yo aproveché mucho la oportunidad que estaba jugando en River, pero a la vez que me iba mal en River, en los últimos partidos, afuera se hablaba mal de esto que están diciendo ustedes, la verdad que a mí me hizo muy mal, pero bueno, la vida siempre a veces se aprende de errores, sí, decime. No, que hablaste de embarazos que después fueron mentira, digamos, ¿cuándo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Digo, ya ella te lo dijo de alguna manera, ¿tuviste oportunidad de enfrentarla a ella con esta supuesta mentira de los embarazos? No, yo caigo ahora, yo veo un montón de actitudes, me pongo a pensar en ese tiempo y era mentira, era mentira porque yo, no lo voy a decir acá, yo sé que es mentira, me dolió un montón porque se juega con eso y no lo comparto. ¿Uno juega para retenerte? No, para retenerte no, para la prensa. Y yo creo que con esos temas no se juega porque son temas delicados, hay mucha gente que lo traece y, no, la verdad que estoy feliz ahora porque, bueno, Ángela me dio la oportunidad esta de galón que no sé qué te pasa a Dios. Y, nada, disfrutar de la familia que es lo que siempre está a lado mío, mi hija que ya tiene cuatro años, que yo cuando me vine acá, muy poca gente sabe que yo cuando estaba en Rumania me iba a comprar de la Lazio o de la Roma y seguí por mi hija. Me vine acá, vine a Rosario y esa la gente no lo sabe. Siempre la gente dio cosas feas a mí que en realidad eran todas mentiras, pero bueno. De a poquito uno se va a dar cuenta de quiénes son las personas y yo me quedo tranquilo porque yo sé que tengo una enseñanza de mi familia que es muy importante y tengo valores de lo que es mi familia y que lo quiero respetar. Ahora voy a ver. Perdón, Corita. El otro día hicimos un móvil de Santiago del Estero con tu novia, con Florencia, y ella nos contó que estaba medio nerviosa porque vos como que la presionabas para que no hablaras sobre la relación que tuvo Evangelina Anderson, supuestamente con Guiti. Digo, vos la presionás para que no se metan a esos temas. Y pero es obvio, yo no quiero que sea una mujer más donde no se tiene que meter. Es un tema delicado que se da en un ambiente y yo no comparto. Que salga así en el ser, que se pelee, prefiero que se pelee con alguien, pero no que se metan esos temas que son delicados, porque a cualquier mujer que en realidad le pasó eso, no sé a la Angelina, pero es doloroso y ellos la verdad que lo están tomando como chiste. ¿Pero se lo dijiste bien o hubo un enojo, hubo un reto? Ya se van a enterar. No, se cortó todo. No, no. No pelearon. ¿Se pelearon? Hoy día no. ¿Todavía seguís con ella? No, hoy en día estoy solo. Estás solo. No, hoy en día no. Cristian, ¿a partir de ese móvil se pelearon, se separaron? No, no. Sí, pero más que nada porque yo estuve muy metido en estos temas y no quiero volver a los mismos temas que antes, que me lastimaron mucho. Y mi familia sabe que hablando de esos temas a veces se lastima. Y yo le pedí por favor que no se meta y bueno. Pero cada uno toma su decisión. Yo sé que Flor es una excelente persona, tiene un muy buen nivel para llegar a donde... Gracias.